DJ Ticulares, Ticulares DJ Ando, ando, ando controlando, ando en una fortancia roneando, ando Las mujeres me las estoy robando, ando y tú mirando Oye, mira como viene, que es lo que sucede Y él tiene un coche caro, pero le faltan Las mujeres Las mujeres me las estoy robando Las mujeres me faltan porque a nosotros nos sobran Abrochados el cinto ponios la gorra, pues Esta tiene un motor estilo vintage, ella no se pinta No te acercas en gray ni te deja, a ella le va la cinta A ella le digo, no hay calefacción, tapate con una manta Ya no me dicen gozo, me dicen la amenaza Ando, ando, ando controlando, ando en una fortancia roneando Ando, 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 las mujeres me las estoy robando Ando, y tú mirando Ando, 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 ando Las mujeres me las estoy robando Ando con una mora con los ojos de colores Una colombiana con seis cargadores Una gitana que respeta mis valores Una dominicana pa' que me enrole los blogs Y tú con una mora con los ojos de colores Una colombiana con seis cargadores Una gitana que respeta mis valores Una dominicana pa' que me enrole los blogs Tengo lo que piensas, tengo lo que quieres No ando por Ferrari, tampoco con Mercedes Yo no he visto de coche en cabana Pero mi Ford está más que tu cama Y tú con tu boca y no te la ganabas A ti te van las putas, a mí las espantanas A ti te van las putas, a mí las patanas A la, no te andes por la rama Oye, mira como viene Que es lo que sucede Que él tiene un coche caro Pero le faltan Las noches Las noches Las noches Las noches Las noches Yo soy tu Romeo pero no tanto Yo llego con la cor y los espanto Llego a su trance y llega el Ferrari La llevo pa' esa party, que happy Me preguntan cuándo Siempre me están llamando Porque yo siempre ando, 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 ando Ando, 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 ando con una mora con los ojos de colores Una colombiana con seis cargadores Una gitana que respeta mis valores Una dominicana pa' que me enrole los blogs Con una bola con los ojos de colores Una dolopiana con seis cargadores Una lindicana que respeta mis valores Una dominicana para que me no le logre Hey Joe, King Coba Josué del Ruedo, la amenaza En la casa No somos iluminati, compadre Pero tenemos un aporte de I King Coba en la casa Hey Joe Y ahora hay music produciendo DJ Diculare Diculare DJ